Bueno, titular de Lemón aquí en Tandil, vamos a compartir el desayuno virtual. Nosotros tenemos acá un cafecito. Emiliano, vos, ¿cuál es tu desayuno? Claro, acompañando el desayuno. Con mate. Con mate. Muy bien. Un buen mate. Está muy bien, está muy bien, muy bien. Bueno, Emiliano, arranquemos. Sé que hay algunas novedades importantes para Tandil en los pedulleros, pero hablemos un poco de la situación actual del mercado automotor. Vos sabés que yo no recuerdo cuál fue la última nota en la que hablábamos con optimismo del mercado automotor. Esta no va a ser la excepción, pero bueno, dentro de la situación que se vive, contanos cómo están. Bueno, sí, la verdad que ya hace un par de años que el sector viene golpeado, pero bueno, preferimos mirar la otra mitad del vaso y ver cómo hacemos para solucionarlo. La realidad es que nuestro rubro no escapa al resto de la situación actual de las empresas y de la sociedad. O sea, hoy estamos viviendo un día totalmente atípico en cuanto a nuestras vidas y el desarrollo de los mismos. Y bueno, nuestro rol o nuestra función en este caso es tratar de adaptarnos a estos nuevos cambios, ya que nuestro desarrollo dentro de la sociedad es dar soluciones dentro de la movilidad. Con lo cual, si lo dividimos en dos, en cuanto a lo que es la situación coyuntural del COVID y demás, estamos tan golpeados como está todo el mundo. La parte económica, sí, claramente nos ha afectado muchísimo, pero bueno, nuestro desafío es tratar de revertir la situación y dar batalla desde el lugar que nos toca. Ese sería un poco el resumen del hoy. Correcto. ¿Y cómo responden de alguna manera las fábricas y también, bueno, las empresas a esta situación tan particular, a estos desafíos actuales? Bueno, mirá, hay todo un desafío con respecto a eso, principalmente en lo que es la parte sanitaria con mucha responsabilidad en cuanto a los protocolos de seguridad, tanto para el público en general como para el personal interno. A mí particularmente me pasa, nosotros tenemos cobertura en bastantes puntos de la provincia de Buenos Aires, ya sea Mar del Plata o La Barría, Necochea, y en todos los lugares estoy en diferentes fases. En cuanto a lo que es, tenemos diferentes horarios de apertura, diferentes fases. Nuestro proveedor, que está en el AMBA, la fábrica tanto que Ullos y Tron, está en Palomar, están trabajando remotamente la parte operativa, la parte comercial, y la parte productiva a un 30 o 35% de su capacidad. Todo esto por el tema de COVID, con lo cual nos limita mucho el día a día y nos tenemos que ir adaptando a diferentes situaciones. No hay un plan estratégico, lamentablemente no podemos mirar más allá del poquito tiempo adelante. ¿Hay entregas de vehículos, traen vehículos aquí a la ciudad de Tandil? Digamos, se mantienen los protocolos también con los transportistas. Contanos un poco de eso. Sí, en su momento, bueno, como te decía, con las diferentes fases se pidió autorizaciones a los diferentes gobiernos municipales y provinciales. Recuerdo que hace unos meses tuvimos que elevar unas notas que nos mandó a cara, que es la asociación de concesionarios, para no cortar ese aprovisionamiento, porque lo que nos pasó básicamente es que operaciones de febrero pudimos entregar en mayo. Operaciones cerradas, con precios cerrados y demás. A partir de eso, esa nueva normalidad hizo que la dinámica y que todo se haya ralentizado un poco. Le debe pasar a ustedes, vas a comprar cualquier producto y lo que antes tardaba, no sé, 48 horas, hoy es una semana. De cualquier cosa, de lo más pequeño. Bueno, en el rubro nuestro también. Creo que lo tenemos muy ordenado, pero sí los plazos y las fechas se han extendido. Quizás, mirá lo que nos ha pasado. En algunos casos hemos tenido el auto y no lo hemos podido matricular. Mirá, claro. Los registros se están manejando con un sistema de turnos. Claramente, ellos también están ordenando su trabajo acorde a la demanda y con turnos específicos, muy puntuales, para respetar este tema del aislamiento, del distanciamiento social y demás. Correcto. Dentro de las medidas que han tomado las fábricas, que han tomado las empresas, bueno, hoy en día, como para incentivar ventas, se destaca lo que tiene que ver con financiación, ¿no? Sí, la financiación es un pilar fundamental para nosotros y cualquier... Se viene hablando mucho este último tiempo de si se arregla o no se arregle, y demás, la parte macro. Pero el tema de financiación, en la parte minorista que somos nosotros, es fundamental. Para que te dé una idea, el 60-65% de nuestras ventas son financiadas a través de créditos prendarios, ya sea a través de la terminal fijas o lo que es conocido como los planes de ahorro. Sí, creo que es un buen incentivo el tema de bonificar una tasa o incentivar una tasa más económica a lo que es la inflación para la compra de bienes durables, en este caso un auto. El tema del aumento del dólar, y el dólar blue en particular, ¿hace que la gente se refugie, como en otros momentos, en los autos, o todavía no se ha notado un movimiento en ese sentido? Mirá, se vio algo al principio, en mayo, te diría. Me pierdo un poco con los meses porque tuvimos marzo-abril cerrado. Nosotros nos pasó que un mes estuvimos cerrados, al otro mes tuvimos una demanda muy fuerte, después se estabilizó y seguramente tuvo que ver con el tema del dólar paralelo. En el caso nuestro, el dólar que miramos es el oficial, porque nuestros productos van de la mano del dólar oficial, tenemos la lista en pesos, y algún que otro producto importado que puede llegar a venir de Francia, como una 3.800 o una 5.000 euros, está con un dólar oficial. Claro, pero yo te preguntaba, por ahí hay gente que ahorra en dólares, con el corralito no se puede comprar más de 200 dólares en el mercado oficial, y por ahí hay gente que no quiere ir al blue, y dice, bueno, por ahí esto va para un auto, no lo sé. Eso vos decís que pasaba al principio. Sí, a ver, con 10.000 dólares hace unos meses atrás, una persona, ejemplo, con un dólar de 130, 135 pesos, compraba un 208 2015, y estos últimos meses compraba un cero kilómetro. Claro. Si canjeaba esos dólares en ese mercado, la persona tenía mayor poder de fuego. Sí, claramente eso incentivó un poquito. Correcto. Pero, a ver, una golondrina no hace el verano. Eso es verdad. Puede ser muy poquitos usuarios, lo que se busca es dar una estabilidad para tener, por eso está perfecto apuntar a la financiación fija y en pesos, que es, lo otro es coyuntural, puede ser un día, 15 días, y es para muy poquititos. Contanos, por favor, hablando de financiación, a ver, habitualmente estábamos acostumbrados a comprar un auto financiado en los planes tradicionales en 84 cuotas, pero ahora hay una propuesta para comprar un auto en particular en 120 cuotas. Sí, ese es un plan nuevo que se ideó hace unos meses, en otros lugares ya está funcionando y otras marcas también ya no tenían. Quizás las 84 cuotas quedaban medios cortos para el valor de la cuota. Bueno, no olvidemos que el plan de ahorro muchas veces es para tu primer auto, para un ahorrista, para... arranca un chico joven y empieza a ahorrar, es una forma de capitalizarte. No es un sistema de que si vos querés un auto dentro de tres meses tenga que ser por un plan de ahorro. Si querés un auto en dos o tres meses, lo podés programar en el concesionario con una financiación tradicional. Veíamos que con el aumento de los coches, obviamente, con números más importantes, las 84 cuotas quedaba una cuota muy alta. Y las 120 podrán decir que es una locura, que es mucho tiempo para un auto y demás, pero no pierde la finalidad de la ahorro y capitalización. Entonces, sí podés absorber una cuota más barata. Correcto. Esa es la idea del plan 120. Bien. Y este plan 120 está para determinado vehículo, determinado modelo. Sí, está para determinado modelo. No obstante, comercialmente la marca es muy... La idea es suscribirte en un modelo y después poder hacer cambio de modelo al auto que quieras dentro de la marca. Claro. En eso, comercialmente, son bastante amplios. Lo que pasa es que una forma de agrupar los planes de ahorro son grupos y una forma de que se agrupe más fácil es con el modelo de ahorro de la cuota más económica. En su momento, cuando estuvimos conversando por aquí, allá por el verano, hacíamos referencia a lo que iba a ser el año, a que había distintos lanzamientos previstos. Y bueno, escuchábamos hace algún ratito que es el momento. Ya se están por realizar lanzamientos. ¿Podemos adelantar algo? Bueno, para nosotros es... En mi historia con Peugeot, es creo que es el lanzamiento más importante de la historia. Estamos hablando del nuevo 208. Seguramente ya han visto algo a través de las redes. Es un auto que se va a lanzar el 24 de este mes, oficialmente. Bueno, es el primer lanzamiento también que vamos a tener en una plataforma virtual. Normalmente estamos acostumbrados a estar presentes en eventos y demás. Y hoy, bueno, va a ser una plataforma virtual. No hace mucho tuvimos un lanzamiento de esas características de otro auto. Lo cual para mí fue fabuloso. Por eso les decía al principio buscar la otra mitad. Llegamos a un montón de gente que no hubiésemos llegado. Independientemente que sean compradores o no. Pero este tema de las plataformas de Zoom, que podemos estar hablando ahora, que podamos tener reuniones con gente que está a la distancia sin tener que hacer esos grandes viajes. En cuanto a la presentación también vamos a tener muchas novedades y vamos a hacer participar a todo el que quiera participar a través de una plataforma. Y no que sea algo puntual para unos pocos o para nosotros al principio y que a la gente le llegue más tarde. Esto del tiempo real está fabuloso en ese sentido. Con respecto al 208, la serie 200 de la marca, lanzada en 1983 con el 205, ha sido un éxito a nivel mundial. Hace poco ha sido nombrado auto del año, este número 208, y la particularidad que tenemos en la Argentina, por lo general, ese producto siempre venía de afuera. O de Brasil o de Europa. Esta vez se fabrica en nuestra planta del Palomar. Lo cual eso es buenísimo en varios aspectos. Es un auto que se va a exportar muchísimo. Es algo que realmente necesita la industria. Y nos va a aportar un gran volumen a nosotros para lo que es el mercado interno. Correcto. Contanos, Emiliano, estamos hablando con Emiliano Melo, de Le Monde. Algunas características de este nuevo 208 que se lanza, reiteramos, el 24 de agosto. Bueno, principalmente en cuanto a seguridad. El auto, al ser un auto totalmente nuevo, no es un restyling, no tiene nada que ver con sus series anteriores. Es un chasis totalmente nuevo, con materiales mucho más livianos, con muchísimo aspecto en cuanto a seguridad. Puede ser, tanto en cuanto a deformación programada y demás. Es un auto que de serie viene con ESP, con todo lo que es control de tracción. Viene con muchísima seguridad, con motores más modernos, viene con motores que no estábamos equipando. Y es una gama que va a ser muy amplia. Hoy arrancamos con cuatro versiones diferentes, pero es una gama de que de acá a fin de año va a tener muchísimas novedades, incluso hasta una versión 100% eléctrica. Ah, va. Muy bien. Bien, bien. Ya en Brasil, eso es una versión que va a venir de afuera, pero a medida que vayamos adaptando el tema de cargas y demás, es un auto que va a estar. Por eso le decía que tenemos que aprender a convivir con esta pandemia y hay muchas cosas que se van a ir acelerando, que teníamos planes para futuro mucho más adelante y hoy ya estamos conviviendo con eso, como por ejemplo ese tipo de tecnologías. Bien. Emiliano, te agradecemos mucho. Vamos a estar muy atentos ahí al 24 para conocer el lanzamiento del nuevo 208. Y bueno, mantengámonos en contacto. Sí, claro. Sí, claro. Que no se corte. Que no se corte. Sí, señor. Bueno, para los ansiosos, para los ansiosos, ya tenemos unidades de demostración. Ah, eso te iba a preguntar. Hoy mismo. La realidad es que el auto se lanza al 24 a nivel nacional en la plataforma de la marca, pero nos han adelantado algunos autos. O sea, el que quiera pasar por nuestro showroom, tanto en Tandil como en Olavarría, tenemos unidades de demo disponibles y estamos lanzando una preventa. Tenemos un precio diferencial para la gente que venga durante el mes de agosto con la unidad de entrega a septiembre. Bien. Vieron que para todos, hay alguno que quiere ser el primero. Bueno, para todos los que quieren ser el primero, hoy estamos dispuestos a ya hacer operaciones antes del lanzamiento del auto. Bien. Buenísimo. Bueno, buenísima. Habrá que darse una vueltita por España 37. España 37. Hay que ir ahí, exactamente. Bueno, Emiliano, un saludo grande, un saludo a la familia. A las chicas eran, ¿no? ¿Verdad? Bien. Morena, Maitena. ¿Cómo para reiterar los nombres? Morena, Maitena. Ahí está. Morena y Maitena que están, digamos, con actividad escolar pero desde casa. ¿Se banca la familia de la cuarentena o sí? No les gusta mucho que les prendamos fuego al aire. No importa, un beso grande para ellas. Estarán bien. Que son las nenes. Muchas gracias, ¿sí? Gracias, Emiliano. Abrazo grande. Abrazo. Emiliano Melo, ¿eh? Bueno, hablamos de todo un poco, ¿eh? Relacionado con la actividad del mercado automotor y este lanzamiento que se viene del 208, pero que el auto ya está acá en Tandil para los ansiosos. No, como yo.